Tenemos el placer de conversar hoy con Claudia Baca, ella es farmacoepidemióloga, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Señora Baca, encantada de tenerla hoy con nosotros. Menos de un 2% de la población africana está inmunizada, sin duda un tremendo fracaso moral, pero ¿qué hay del fracaso epidemiológico? ¿Podemos decir que el futuro de la pandemia depende hasta cierto punto de la vacunación en África? Es una falla moral que en realidad es una torpeza epidemiológica porque perfectamente pudiéramos afirmar que si no se vacuna la población más vulnerable de África, de América Latina y de otros continentes, el virus va a tener muchísima más oportunidad de adaptarse, hacerse más contagioso y como el mundo está tan interconectado, al final estas adaptaciones, estas variantes ponen en riesgo incluso a los países ricos que empiezan a tener dominancia a estas variantes. Entonces, considero que la prioridad de vacunar a África y América Latina es un asunto también epidemiológico de mucha relevancia. Profesora, parece que una vez más priman los intereses económicos por encima de los sanitarios, porque de lo contrario me imagino que las vacunas llegarían con mayor facilidad a todos los rincones del planeta. ¿Qué está fallando en el mecanismo COVAX? En realidad falló COVAX siendo una iniciativa solidaria inicialmente concebida porque primaron los intereses individuales de los países. COVAX hoy, por ejemplo, en América Latina no ha entregado más de 35 millones de dosis, de un total de más de 800 millones de dosis que se han aplicado en todo el continente de América. Y esto significa que se ha priorizado en realidad a los países, incluso dentro de COVAX, de mayor ingreso para entregar las dosis. Colombia, estoy muy tranquila de que Colombia haya hecho fuerzas porque le lleguen las vacunas de COVAX más rápido, pero Colombia tiene un mayor ingreso per cápita que el que puede tener Haití, Paraguay o Bolivia. Y con esa distribución tan desigual de las vacunas de COVAX, menos del 4% del total de la vacunación en América Latina, estamos viendo los fracasos de COVAX y en realidad el egoísmo que ha primado en la distribución de esas dosis. Señora Vaca, me gustaría que habláramos de otro asunto muy polémico, la necesidad de administrar una tercera dosis de la vacuna anti-COVID que está teniendo a una gran parte de la humanidad todavía sin inmunizar. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay datos epidemiológicos para apoyar el uso de una vacuna de refuerzo ahora mismo? En realidad, hasta el momento, lo único que tenemos son ciertos datos de que ciertas vacunas no desarrollan suficientes anticuerpos después de la primera o de la segunda dosis. Y por eso algunos países han tomado la decisión de iniciar una tercera, una dosis de refuerzo, una tercera dosis en su población. Pero se olvida con esto, primero que no tenemos estudios suficientes que muestren que solamente sean los anticuerpos lo que determinan la efectividad de las vacunas. En realidad son muchos otros factores, las características epidemiológicas de la población, la forma como está distribuido el virus, algunas comorbilidades de los individuos pudieran, están determinando en realidad que tanto la inmunidad que las vacunas generan es más efectiva o no. Lo cierto es que aquellos países que han tenido una vacunación acelerada y suficiente han visto reducir de manera drástica tanto la mortalidad como las hospitalizaciones y las formas complicadas de la enfermedad. Con lo cual, en realidad, lo más importante es lograr lo más rápido posible la mayor cantidad de personas vacunadas con la primera y la segunda dosis antes que pensar en una dosis de refuerzo. Muchísimas gracias, señora Claudia Baca, por esta interesante entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes.